Nando Blanquizet es un artista que cuenta con amplia trayectoria musical en el género urbano. El cantante durante años se ha dedicado a trabajar musicalmente en Barranca Bermeja y en diferentes partes del país. Bueno, ahorita estaba en México hace poquito, a mitad de año, un poquito más allá de mitad de año, fui con los MTV para los premios MTV Miau 2019. Fui de la mano con unas personas que la verdad me están trabajando las cosas al siguiente nivel. Tenemos música para el otro año, para el 14 de febrero sacamos el nuevo sencillo. Estuvimos haciendo medios, estuvimos haciendo música, generando conexiones, también generando más conocimiento a otros artistas, con otras personas, con actores, con canales de México y demás. Estuvimos ahorita en México y en una gira en medio también de México. El cantante urbano hasta la fecha ha sido compositor de más de cuatro sencillos, entre ellos se destaca Hechizo y El Tiempo, con sus videos oficiales. Último sencillo que saqué es Hechizo, que fue sacado a inicios de este año, si no estoy mal, o a finales del pasado, que es un tema más así como más chévere para parcharse, algo más tropical y demás. Y la propuesta que iremos trayendo para el 14 es algo más trap, algo más under, pero que no se pierda como la clase, que no se pierda como la energía, que no se pierda eso chévere, que así como lo escucha una niña de tres años, lo puede escuchar una señora de 40, 45 y más allá, que para mí siguen siendo jóvenes todavía. Nando Blanquise llegó hace unas semanas a Barranca Bermeja a visitar a su familia y amigos en esta temporada de fin de año, asimismo de gira promocional en diferentes medios locales.